Esa manera tuya de mirar Que dice todo pero sin explicar Esa mirada engañosa, tierna o rigurosa Nunca poca cosa y el alma A tiritar Esa manera tuya de mirar Firme y continuada sin testañear Esa mirada orgullosa, dulce o validosa Nunca poca cosa y el alma A tiritar A tiritar de inseguridad A tiritar de dolor Agonia de un día De un otro día De un implacable a mor Agonia de un día De un otro día De un implacable a mor A tiritar de dolor De un implacable a mor A tiritar de dolor A tiritar de dolor A tiritar de dolor A tiritar de dolor Si es verdad Si es verdad A tiritar de dolor 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 es una canción diferente se llama Si te vas yo te sigo Si te vas yo te sigo Si te vas yo te sigo donde quiera que estés y no habrá ni un camino ni un solo destino que te pueda esconder todo está decidido y si tú te disfrazas yo disimularé Si te vas yo te sigo Si te vas yo te sigo si me encuentro perdido ya preguntaré Si te vas yo te sigo Si te vas yo te sigo Si me encuentro perdido ya preguntaré Si te vas yo te sigo Si te vas yo te sigo no vayas a creer que me doy por vencido y que tarde o temprano me desanimaré preso preso ya del delirio y al borde del abismo a ti te nombraré Si te vas yo te sigo Si te vas yo te sigo Si me encuentro perdido ya preguntaré buscaré buscaré ya los montes o ríos cruzaré yo entera la mar besaré el aire detenido respirado por ti al pasar y aunque seas lo más intrigante ahora para adelante ahora para atrás ya verás cuando yo te eche el guante además de besos vas a querer más que te eche el guante si te vas yo te sigo si te vas yo te sigo si me encuentro perdido ya preguntaré si te vas yo te sigo si te vas yo te sigo si me encuentro perdido ya preguntaré buscaré ya los montes o ríos cruzaré yo entera la mar besaré el aire detenido respirado por ti al pasar y aunque seas lo más intrigante ahora para adelante ahora para atrás ya verás cuando yo te eche el guante además de besos vas a querer más y aunque eres lo más intrigante ahora para adelante ahora para atrás ya verás cuando yo te eche el guante además de besos vas a querer más no no ¡Gracias!